Radio Noticias Web. Tengo el mandato al plenario secretario general que se estaba desarrollando en la ciudad de La Plata, y de todos los distritos se votó una medida de 48 horas más, que es para jueves y viernes, la continuidad del paro, hasta tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires cite a los trabajadores de la educación, no a sus amigos, como lo ha hecho en el día de ayer, sino a los representantes de los dos representantes, y bueno, con una propuesta clara, concisa, que podamos bajar y bueno, que los compañeros lo acepten o no, y bueno, eso se verá. No es difícil el diálogo toda vez que lo único que se le pide al gobernador es que respete la ley de presupuesto 2014. El 37% del presupuesto corresponde a educación, esos son 70.000 millones de pesos. El gobernador está invirtiendo en educación 50.000 millones para este 2014. Lo que se le está pidiendo es que respete la ley, ¿sí? Y los 20.000 millones que le corresponden a educación sean para educación. Eso es lo único que se le está pidiendo. Somos Radio Noticias Web.